Se desinvoca a los señores congresistas que puedan cumplir con sus tiempos. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario FREPAP, Luz Guayguaray Gambini, por tres minutos. Gracias, Presidente. Muy buenas tardes con todos. Señor Presidente, por su intermedio, quiero empezar exigiendo al Ministerio Público una exhaustiva investigación para determinar los responsables de la muerte de cuatro hermanos nativos Kukama ocurridos, tres el domingo 9 de agosto y uno que falleció el día de hoy. Esto debido a la protesta en el lote 95, en la localidad de Bretaña. Al respecto, decir que deploramos el uso de la violencia y el abuso de la fuerza. Las protestas deben ser pacíficas y el resguardo del orden interno no puede ser abusivo, sino que debe darse en el marco de la legalidad. Por eso necesitamos que el Ministro del Interior nos aclare qué pasó la madrugada del 9 de agosto en Requena. Hay que ser claros. Lo ocurrido el 9 de agosto responde a que el pueblo demanda recibir de manera real y efectiva el desarrollo que debería llegar con la inversión privada y la extracción de los recursos naturales de sus territorios. Pero como esto no es así, vemos a las comunidades naturales y a sus líderes realizar protestas y pedir mesas de diálogos para suscribir acuerdos con el Estado y convenios con la empresa privada que luego de años no se cumplen. Esta es la realidad de nuestros hermanos nativos y de las localidades donde hay petróleo, hidrocarburos o minerías, pero mínima presencia del Estado e inmensas brechas en salud, educación, electricidad, agua y saneamiento. Señor Presidente del Consejo de Ministros, hoy felicitamos que usted profundice en su discurso las acciones que el gobierno va a implementar en beneficio de las comunidades nativas. Nosotros venimos exigiendo el cumplimiento inmediato del plan de intervención sanitaria y que los bonos, así como los programas sociales, lleguen considerando la pertenencia cultural y las medidas de bioseguridad absolutas. Vamos a acompañar esos esfuerzos y desde el Parlamento haremos el seguimiento de su cumplimiento. Desde el FREPAP promovemos la construcción de una sociedad justa, pacífica y abierta al diálogo. Por eso le pedimos que vaya usted y retome ese diálogo con el pueblo del Datén del Marañón y Requena. Sus demandas son justas. Constate usted mismo por qué es tan importante para los loretanos que se cumpla un plan de cierre de brechas. Comprometase a que el presupuesto para esas obras que han mencionado en Loreto este año y el 2021 se harán realidad. Necesitan actos que les devuelvan la fe y la confianza de sus luchas. Llegan a buen puerto. Finalmente, señor presidente del Consejo de Ministros, hay dos pedidos del pueblo loretano. Electrificación e infraestructura en agua y saneamiento. Acceder al servicio de electricidad en Loreto es un anhelo de la población rural, pero mayor es el anhelo de tener electricidad sin cortes o cobros abusivos por este pésimo servicio. También hemos venido escuchando mayor inversión en agua y saneamiento. Quiero recordarle que el 44% de la población loretana no tiene servicio de agua potable y el 64% carece de saneamiento. Con ello no tienen condiciones de salubridad para enfrentar la pandemia. Hoy reiteramos el pedido de mayor inversión para infraestructura de agua y saneamiento en Loreto, priorizando las zonas rurales de Loreto. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra Edito Vigo Gutiérrez.